ni siquiera la ni siquiera la estaba terminando de evolucionar y ya estaba pensando en quitarle la titularidad por esta jugadora para mí es mucho mejor es baba si se llama es baba es baba que que harbert haber haber algo así haber que este vato pues aquí también que él es mucho mejor web para mí para mí en el lado defensivo estamos hablando del lado defensivo y ok y